Seguimos confiando en Ti, bendito Dios. Mira, que hay mucho por ganar, has dudado que victoria en mí tendrás, hijo mío no te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios. Mi mano te sostendrá, aun cuando todo va mal, mis alas te cubrirán, nuevas puertas te abrirán, una nueva luz brillará, tus sueños posibles serán, si lo crees ahora lo verás. No te dejes desmachar, levanta tu mirar, que hay mucho por ganar. Has dudado que victoria en mí tendrás, hijo mío no te he dicho que si quieres. Verás la gloria de Dios, mi mano te sostendrá, aun cuando todo va mal, mis alas te cubrirán, nuevas puertas te abrirán, una nueva luz brillará, tus sueños posibles serán. Si lo crees ahora, si lo crees ahora verás la gloria de Dios, mi mano te sostendrá, aun cuando todo va mal, mis alas te cubrirán, nuevas puertas se te abrirán, una nueva luz brillará, tus sueños posibles serán. Si lo crees ahora verás la gloria de Dios, si lo crees. Mi mano, mis alas, mi presencia te cubrirán, te dice el Señor ahí donde tú estás. Wow, esta es la historia bíblica de un hombre que ya estaba muerto. Y la hermana de este hombre, confrontó a Jesús y le dijo maestro, si tú hubieras estado aquí mi hermano no se hubiera muerto. Cuando Jesús se paró frente a la tumba, dijo quiten la piedra. Y su hermana le dijo maestro, pero ya huele mal, mi hermano tiene días de muerto. Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Se trata de creer, se trata, todo es acerca de creer. ¿Será que tú lo puedes creer en esta hora? ¿Será que tú puedes creer? ¿Será que tú puedes creer allá en Argentina, allá en Bolivia, allá en Chile se pueden levantar creyendo? ¿Será que en Centroamérica el Señor puede llenar allá en Costa Rica, en Guatemala? ¿Será que personas allá se pueden levantar en Brasil, en Colombia diciendo yo creo? ¿Será que México, mi México amado, puede levantarse y decir yo creo? Yo creo que Dios nos va a bendecir, nos va a responder. ¿O será que la maravillosa Unión Americana puede levantarse y decir creemos? ¡Oh, sí! Verás la gloria de Dios, mi mano te sostendrá. Aun cuando todo va mal, mis alas te cubrirán, nuevas puertas se abrirán, una nueva luz brillará. Tus sueños posibles serán, si lo crees ahora. Hoy quiero dirigirme a todas estas personas que tienen un sueño. Todas estas personas que tuvieron que enterrar su sueño por causa de la situación que están pasando. Todos aquellos que tuvieron que guardar su sueño en el cajón, en el clóset y que ahí se ha empolvado. O que ahí los bichos han hecho sus nidos. Hoy quiero dirigirme a aquellas personas que hoy tienen sus sueños por los suelos, que no han podido levantarse. Si crees, verás. Si crees, verás. Jesús le declaró a aquella mujer, no te he dicho que si crees, verás. ¿Será que lo puedes hacer una vez más? Ya lo he intentado mucho. Cualquiera de ustedes puede decir. Pero hoy te reto en el nombre de Jesús. ¿Será que lo puedes creer una vez más? Puedes decir, yo creo que puedo salir de esto. El Señor me puede bendecir. Si ese hombre lo dice, yo lo creo. Pues está en la palabra. Si Dios lo dice, yo lo creo. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Mi mano te sostendrá. Aun cuando todo va mal, mis alas te cubrirán. Nuevas puertas se te abrirán. Una nueva luz brillará. Tus sueños posibles serán. Si lo crees ahora, verás la gloria de Dios. Mi mano te sostendrá. Aun cuando todo va mal, mis alas te cubrirán. Nuevas puertas se te abrirán. Una nueva luz brillará. Tus sueños posibles serán. Si lo crees ahora, lo verás. Si crees, verás.